chicos este es el tutorial de cómo jugar magic arena gratis ya lo primero que vamos a hacer ustedes obviamente bajan magic arena ya se bajan en magic arena y ustedes en google o como lo pronunciamos nosotros los que sabemos inglés google vamos a buscar mtg arena codes ya y ustedes van a hacer clic en el primer link y este link les va a mostrar todos los códigos que existen actualmente para poder canjear cosas en el juego por ejemplo este código lo pusieron ahora hace poquito rato con este código tú ganas 4000 de experiencia esos son cuatro niveles del pase de batalla y eso puede significar que puedas ganar a lo mejor ciertos sobres cierto o ciertas cartas con este código play mid te regalan tres sobres y eso ya es como oh bacán que genial pero básicamente aquí hay otros códigos que no han expirado y cada uno de estos códigos la mayoría de ellos te da tres sobres entonces tú puedes sacar tres seis wait un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce a 37 contando este 37 sobres gratis algunas de estas ediciones ya no se usan pero aún así coleccionables man por otro lado también hay un código que es este que el level up que también te da 2000 de experiencia que son dos niveles más y aquí todos estos códigos te dan los dorsos entonces por ejemplo si tú activas este te da el diseño un diseño basado en esta carta si tú activas este código te da un diseño basado en esta carta y así y de ahí más abajo también hay otros códigos que puedes encontrar en los productos de magic etcétera si si vas a un evento te pueden regalar códigos también una cosa que hice yo hace poco es por ejemplo participar en un evento gratuito dentro del magic arena tú le envías una captura a tu tienda local de magic y ellos te mandan un código para canjear más cosas que son por lo general cosméticos tú también puedes encontrar en línea códigos de personas que regalan códigos en el subreddit de magic arena que es un buen lugar a todo esto para poder buscar códigos hay gente que viene así como ya saben que acá tengo un montón de códigos aquí están se los pueden canjear así que ya es el juego es como fácil de acceder si uno si uno empieza desde el principio si uno empieza así como desde cero es como súper fácil y de ahí cuando ya canjeas todo lo todo lo que hay para canjear y empiezas a jugar es como entretenido cuando ya tienes como mazos armados que sabes que funcionan puedes hacer las misiones y todo y subir el pase de batalla y también está revisando para ver si hay más códigos y canjear más cosas y así así se así se pasa la vida a todo esto no les no les he mostrado una cosa para poder canjear los códigos ustedes vienen al juego ustedes van a la tienda y acá donde dice canjear código tú escribes el código y bueno yo ya lo canjeé pero tú puedes escribir el código acá y lo canjeas aquí pero el juego también está para para ipad para iphone y para android pero para ciertos dispositivos android pero si por ejemplo ustedes tienen un tablet y pueden jugar en magic arena me parece que se canjea desde una página pero ustedes pueden investigar así es como un noob puede empezar desde cero y no necesariamente empezar desde cero y sabes que una cosa que es muy bonita del magic también si uno va a la tienda y uno dice yo nunca yo nunca he jugado magic los tipos vienen y dicen ok acá hay un mazo y te regalan un mazo para aprender a jugar y te dicen así como no cortesía de la casa y te lo regalan no tienes que comprar nada tú vas a la tienda una tienda que esté dentro del listado de tiendas oficiales de magic cierto pero hay en todos lados y tú les dices hey quiero un mazo o me gustaría aprender a jugar magic y me dijeron que hay mazos que se pueden usar para aprender a jugar magic y los tipos vienen y te regalan un mazo de 60 cartas dividido en dos partes 30 y 30 y puedes jugar con un amigo y viene con todas las instrucciones adentro y es como súper súper light dude si hubieran más juegos de cartas que hicieran eso estaríamos de partida sería súper malo para el medio ambiente porque es un montón de cartón pero es ese tipo de cosas que te dicen así como ven y forma parte de esta comunidad cierto y ahora por todo esto también estoy metido en el grupo de whatsapp de la tienda de acá y ahora estoy robando todos los stickers que mandan pero es bonito participar en eso man entonces ya como es como en el wow en el wow uno se siente como como parte de la comunidad porque compartes con gente todo el tiempo dentro del juego con con el con los juegos de cartas y con el magic sobre todo lo siento así es un poquito más difícil porque ya te toca interactuar con las personas en la vida real pero dude cuando empiezas a hacerlo es como ok este es como un una buena terapia para crecer man climones pregunta ¿no en magic arena o ya has jugado desde antes? bueno lo comenté al principio del stream yo jugaba magic como por el año 2002 pero así como nivel ultra principiante donde apenas sabía las cartas y apenas sabía las mecánicas y volví hace poco por calabozos y dragones y también porque descubrí que en las cartas de magic de calabozos y dragones había cartas de arte y me gusta coleccionar esas cosas así que así me metí man pero he estado jugando magic arena por yo creo un mes un mes y medio yo ya he tenido una cuenta pero ahora como que empecé a jugar así como en serio o sea no en serio pero empezando así como meterme todos los días y hacer misiones y cosas lo único si si uno quiere gastar plata en este juego es como caro es caro gastar plata en este juego y todas las cosas gratis son buenas entonces si ustedes aprovechan los códigos si ustedes hacen las misiones y básicamente casi todas las cosas se pueden obtener por oro acá y si quieren dinero gratis chicos abran una cuenta de paypal y esperen a que esperen a que papi y elon musk les deposite 5 dólares porque de verdad pasa así que ya ese es el tutorial de cómo jugar magic arena completamente gratis de hecho aquí en el en el magic arena hay un hay un bundle que te tú puedes comprar una cierta cantidad de gemas y te dan como dos cosas más y es justo 5 dólares entonces esos son los 5 dólares que básicamente elon musk me regaló un par de cositas de magic así que se siente bien juguemos una partida más y terminamos por el día de hoy les tinka chicos que se siente bien